Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Oxígeno No Incluido. Vamos a intentar seguir avanzando poco a poco en esta especie de extraña colonia, en este... no sé si es una especie de asteroide o alguna historia así. Nos queda muy poquita comida, entiendo. Sí, bueno, nos quedan 16 raciones de 150... bueno, habría que desde luego mejorarlo, habría que ir poniéndome alguno más... bueno, vamos a ver. Por hablar, la verdad es que pueden aguantar, tampoco hay mucha prisa. Sí que hay que irlo teniendo en cuenta, no es algo que podamos ir persiguiendo de él durante mucho tiempo, pero o bien investigamos alguna historia, estamos en investigaciones, sí, lo tenemos a medias, habría que seguir avanzando ahí poquito a poco, con lo cual vamos a ver. Comida, podemos poner el generador de comida, por ejemplo, aquí tranquilamente, que estamos guardando distintas historias, materiales y tal, así que sin problema, por lo menos lo tenemos juntito, ahí bien agrupado. Nail se dedica a recogerlo, vale. Nuestro investigador era Spike, así que vendrá dentro de poco a seguir investigando, no hay ninguna prisa tampoco, por otra parte. Pero quizá, por ejemplo, construir la máquina de... Pues esto, para crear comidas, que lo creo de una forma bastante fea, es una cosa muy, muy rara, pero sí que nos va a hacer falta. Energía, vamos a conectar esto, creo que el enchufe o la conexión, el cable eléctrico, venía realmente más o menos por aquí, hasta aquí justamente, ahí estaría conectado. Perfecto, bueno, pues listo, sí. Estaba ya construyéndolo Cas, vale, Spike, ¿qué pasa? ¿Hemos terminado con la investigación? Entiendo que ni de broma, ¿verdad? 20 de 20, sí, ya lo tenemos, perfecto. Bueno, pues a ver qué hacemos. Está el desodorizador, esto no sería muy interesante. El destilador convierte el slime en algae. Electrolizador, esto lo malo es que genera un montón de hidrógeno, y el hidrógeno es muy peligroso. Agua purificada, bueno, para purificar agua no sería muy interesante. Aquí tenemos para bombear gas, desde luego no estaría de más esto. Aquí tenemos para cultivar, por ejemplo, el algae. Vale, para reciclar dióxido de carbono, esto habría que ponerlo en la parte de abajo. Sería muy interesante, por ejemplo, tirar por aquí, yo creo que sí. Sería una muy buena investigación para ir avanzando en ese aspecto. Y así podemos, ahora cuando poner aquí alguna de estas plantitas, que recicle parte de todo este CO2 que es más denso que el oxígeno, que va a ir bajando y se va a acumular en esta zona de abajo. Con lo cual estaría muy interesante recuperarlo ahí. Fabricar packs de ciencia como un loco, claro que sí. Gas ahí trabajando. Y nos falta para el siguiente colono muy poquito, apenas 3 minutos, con lo cual no hay prisa. Tenemos además esto. ¿Se pueden cosechar? No, hemos cosechado, digamos. ¿Le quedan dos cosechas para hacer? Vale, sin problema. Venga, hacemos el cable eléctrico. Ahí está. Setearemos un nuevo proyecto. Fabricar, creo que vamos a tirar por esto. Porque hace falta únicamente un poquito de dirt, que es como de sustrato o algo así. Puede causar diarrea. Sí, pero es que claro, 1.000 dice, esto no está disponible. Agua, 50 kilos. Vamos a gastar un montón y vamos a hacer por ahora de esto. De hecho no vamos a hacer tampoco a lo loco. No, vamos a ver, que haceremos... Uy, madre mía. Espérate. Haceremos esto y ponemos para hacer, por ejemplo, 3, 4, 5 y 6. Una, dos para cada uno. Ahí está. Luego iremos haciendo más, no hay prisa. Así que bueno, pues se puede ir haciendo poquito a poco. Spike sigue investigando. Perfecto. Bueno, todo lo demás funcionando bien. Tormitorios. Aquí esto hay que conectarlo. No sé por qué... Ah, no, hay que plantar una semilla. Vale, no tenemos ninguna. Habría que sacar alguna semilla para plantarla ahí. Por ejemplo, pues esto no. De aquí. Tal cual. Ahí no tenemos acceso todavía. Espérate, espérate, espérate. Aquí sí. Esto es Algae. Esto es tierra. Ahora tenemos esta, pero para llegar allí habría que cavar toda esta zona de arriba. Está bien, porque esto es Algae, que vamos a requerirlo. Así que vamos a cultivarlo, madre mía. A irlo eliminando por ahí. Vale, perfecto. Y el tema de la cocina, pues ya vendrá alguien. ¿Va a ir Cass? No. Sí, Cass va a ir a por agua, entiendo. ¿Va a coger el agua de aquí? Perfecto, porque así vamos sacándole un poquito de rendimiento a esto, que nos viene bien. Ir sacando de aquí todo este agua poquito a poco. Y así luego, pues cuando ampliemos, por lo menos le habremos sacado partido, que no está mal. Entiendo que si metemos aquí presión de aire, también saldría el agua. Terminará saliendo, al menos algo así he leído. No tengo ni idea, pero sería interesante comprobarlo. Bueno, Nails, ahí estamos haciendo algo de comida. Bien está eso. Mirad qué raro es la forma de hacer comida. Es que es extrañísimo. Es como si la máquina estuviese ahí, no sé. Pues eso, es que es súper raro. La batería se gastó, claro, no estamos generando suficiente energía eléctrica. Eso hace que no podamos tampoco tener aquí lista la investigación. Bueno. Claro, distintos líos. Vamos a ver qué tal vamos con los gases. En un principio aquí CO2, una buena cantidad. Hasta que no investiguemos eso, vamos a seguir acumulando. Estamos en 7 de 20. Bueno, pues en este episodio nos va a dar tiempo. Aunque entiendo que otra batería no nos vendría nada, nada mal. Más que nada porque sabes que esto lo va a cargar hasta arriba. Y cuando baje de 50%, vendrá otra vez a recargar la rueda. Pero desde luego interesa que por menos si acumulamos energía, que sea una buena cantidad. Bueno, a esta. Es que esta, no sé, es como sentarse a mirar como la máquina suelta esta especie de truños enormes. Está muy mal rollo, no sé. Yo no comería de eso, pero en fin, es que esta gente lo tiene crudo, lo tiene complicado. Bueno, vamos a ver. En prioridad, desde luego podemos decirle que esto tiene un poquito más de prioridad para llegar a esa semilla. Es una tontería, pero va a mejorar un poquito la visión que tienen de su cuarto. Y eso siempre les va a venir bien. En cuanto a oxígeno, la verdad que por ahora muy bien. No estamos ni siquiera generando nuestro propio. Estamos tirando del Oxylite. Le quedan 10 kilos. O sea, esto le queda muy poquito tiempo. 180 kilos, 150 kilos y 48. O sea que empezamos a estar ahí justitos. La arena, por supuesto, se desprende. A veces, bueno, forma montoncitos. A veces sí, a veces no. Es un poquito random. Ahí está. Bueno, pues no, forma montoncitos parece que siempre. Bueno, Spike, tú te deberías venir a investigar. No sé qué vas a hacer. A coger agua seguramente para recargar la máquina y hacer las comidas. Cass, qué vas a hacer. Darla a la rueda. Me parece muy bien. Me parece más que correcto. Esto incluso debería aumentar de prioridad un pelín. Por ejemplo, prioridad 6. Ahí está. Y tenemos un nuevo colono disponible. Me habéis dicho en comentarios que no es bueno tener muchos. Yo vamos a tener al menos por lo... Yo qué sé. 4, 5 o 6 al principio. Entiendo que si lo vamos haciendo bien nos pueden ayudar más que nada. Vamos a eso sí, a elegirlo muy bien. Y tenemos este más 5 excavando. Creatividad y construcción. Vale. Perfecto esto que era. Bueno, pues eso es muy... Es ligero como una pluma en su caminar. Bueno, anfibio tenemos a este. Mastingo en cocina. Cocinero no sé si tenemos. Construcción. Creo que como cocinero tenemos a uno... La verdad es que sí. Vomita, vomita. Espera un 10 de decoración. No sé, vamos a tirar por este. Más que nada porque excava muy rápido y creo que puede ser interesante. Ahí está. Celeste se alegra feliz como una perdiz de venir a habitar la colonia. Nosotros igualmente felices. Y creo que como no hay nadie que ronque en principio, pues podríamos llegar incluso a construirle otra nueva cama aquí, cerquita de sus compañeros. Y no se van a molestar, tal cual. Espero. Esa es la idea. Aquí deberíamos poder poner ya la semilla. No. A ver. Mookroot. No. Claro, pues aquí entiendo que debemos poner otra plantita. ¿Qué plantas son las que tenemos que poner ahí? Mookroot. Vale, perfecto. Milwood. Esto es comida. Bristol. Sería esto, ¿no? Entiendo. No lo sé. No tengo ni idea. La verdad, habría que comprobarlo porque no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, Spike, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la investigación? No hemos terminado, ¿verdad? No. Vamos a poner investigación. Vamos a subirle un poquito la prioridad. Le pondremos un 7. Mucho es más importante que cualquier otra cosa que haya que hacer. Ya que el CO2 que se acumula aquí por ahora no es problemático. Pero va a empezar a hacerse. De hecho, aquí vemos que hay prácticamente todo ese CO2. Esa zona de la base prácticamente es respirable. Así que habría que tener mucho cuidado con eso. Spike, ¿dónde vamos? Vamos a investigar. ¿Dónde vas exactamente? No lo sé. A ver qué va a hacer. Este está durmiendo ahí. Bueno, va a coger un poquito de este dirt. Será para recargar esto. Falta oxígeno. Sí, falta oxígeno por ahí. Lo tengo muy claro, pero es que no deberíamos incluso quizás seguir trabajando en esa zona. Menos por ahora. Cass, ¿qué tal? Aguantando la respiración, claro. A ver el estrés. No interesa mucho que se vaya mucho el estrés. Celeste acaba de llegar y ya está estresada. Curioso. Pero bueno. Celeste está investigando. Vamos a ver exactamente el trabajo. ¿Cómo tendría que ir? Investigación, no. Vamos a ver. Se lo quitamos a Celeste. Aquí tiene que venir Spike, sí o sí. Spike, ahora tú deberías venir. Vamos a ver Spike. ¿Spike es este? Sí. Bueno, pues mover hacia aquí. Venga Spike, sigue investigando. ¿Qué tenemos que hacer es el GAE para ponerlo por aquí? Intentar limpiar un poquito esta zona. Que desde luego está claramente respirable y no interesa mucho esa historia. Venga, vamos a ver. ¿Cuántos packs de ciencia llevamos exactamente ahora? Ahora llevamos 8 de 20. Buah, pues queda un buen ratito aún, eh. Va a ser largo esto. Va a ser largo. Seguimos generando algo de comida que no está mal. Tres, vale, tres barras de tres kilocalorías cada una. No, de una kilocaloría que suman 3.000 kilocalorías en total. Bueno, pues bien está. No hay ningún problema por eso. ¿Qué tal por aquí? ¿Cómo seguimos? Habría que fabricar la cama también. ¿Dónde estamos yendo? A recoger cosas y a guardarlas, imagino. No, este tiene pinta de venir a hacer más comida, eh. Bueno, pues sin problema. Sé que habría que forzar que esto se lo lleven rápido. Pero bueno, en fin. Preferí ver a morir de hambre, pero solo... Pero solo un poquito, eh. O sea, prefieren comerse eso antes que morirse de hambre, pero por muy poco. Esto tenía que aumentar la prioridad también antes de que se haga de noche y no pueda dormir. Algún colono tenga que tirarse a dormir para ir a subir al estrés. Y la batería se está gastando otra vez. Vamos a ver, no estamos generando energía. Compruevemos entonces. Energía tenemos todos. Celeste es el que más lo va a hacer. Desde luego que sí, el más rápido. Con lo cual vamos a... Vamos a ver. Trabajo. Quitamos este de aquí, este de aquí, este de aquí. Va a generar energía. Celeste, que lo hace muy, muy rápidamente. Entiendo que es el más rápido haciendo esto. Así que lo tenemos ahí seteado. La verdad es que es el mejor en casi todo, eh. No hemos hecho la cama. No hemos hecho la cama. Sí, la hemos hecho. Bueno, pues de milagro, eh. Nadie ronca. Nadie se va a molestar con otro. Vale, es que eso es delicado, eh. Cuando se molestan, no mola nada. Es bastante incómodo. Bueno, pues duerme la colonia. Aceleremos un poquito el tiempo. No hay problema con acelerarlo a la hora de noche. Compruevemos qué tal van los gases. Se acumula aquí todavía un poquito de CO2. Arriba no estamos todavía generando hidrógeno. Con lo cual no hay ningún tipo de saturación ni de acumulación. Eso nos viene bien. Y poquito a poco, pues el CO2 que se acumula en esta zona tendría que venir tarde o temprano y verterse hacia esta área. De hecho, luego más adelante pondremos el suelo de rejilla que dejará pasar el aire. Con lo cual no tendremos zonas tan estancas, ¿no? Que eso luego también nos va a venir mal más adelante. Ahí está Celeste corriendo como un loco en la cinta. Perfecto, nos viene genial. Spike sigue investigando, que es el que mejor lo hace. A ver si no recuerdo mal. Sí, tiene un nivel 8. Ahí está. Generando atlécticos 7. Aquí tenemos cuánto? Un 2, un 2 y un 1. Vaya tela. Pues sí, Celeste de calle tiene que ser la que genere energía. Bueno, pero completamente. Subiendo de nivel, vale. Insuficientes recursos. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos suficiente comida. Lo que habría que hacer sería recogerla también, hasta cierto punto. Esto es sweep, es como barrer, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos a llevarnos esto a su lugar. Perfecto. Venga, Nails. Te llevas eso de ahí. Ahí te quería ver. Vale, comida aún nos queda un pelín aquí todavía. No lo sé si nos queda. No sé si entrar a comer esta cosa. En fin, es lo que hay. No tenemos mejor comida. Spike, sí, aún queda comida en la caja. Bueno, Spike, lo que tienes que hacer es venir inmediatamente y seguir por aquí. Moverte a seguir investigando. En cuanto acabe de comer, lo vamos a llevar para allá. Bueno, alguien huele mal por ahí. Ya lo sabemos. Es cash. O sea, está claro. Nada nuevo. Vale, Spike ya viene directamente aquí a investigar. O sea que sin ningún problema. Le hemos puesto aquí esta flechita. Cosa que no quería. Bueno, va al servicio. Con todo eso no tenemos ningún problema, absolutamente. Bueno, pues no vamos mal, la verdad. Vamos a ver. En investigación nos podríamos poner más cosas. Lo que habría que llevar cuidado es con el estrés de esta gente. Estamos en un cero. Vale, es que se puede poner la mesa de masaje para que vayan a darse un masajito cuando se empiecen a agobiar demasiado. Pero por ahora tampoco es necesario, la verdad. Esto lo que sí que podríamos hacer sería empezar a minar por aquí. Hemos bloqueado este Oxylite. Lo que habría que hacer sería abrirlo muy pronto por aquí para que empiece a soltar pues toda la alegría esa que trae por esta zona. Y para llegar hasta ahí lo tenemos un pelín complicado porque había que plantear una escalera. Con lo cual, base, vamos a poner una escalera que más adelante también aprovecharemos. Con lo cual no es ningún desperdicio. Y se me ha olvidado, pero tenemos que haberle dado prioridad, pues no máxima, pero casi casi. Aquí ponemos prioridad 8 y aquí 8 también. Venga, esto que se haga rápidamente, que es algo que nos interesa un montón. Spike sigue investigando. Nails ya está construyendo. Ahí te quería ver. Perfecto. Comida, ¿cuánto tenemos por aquí? 18 de 150 kilos. Vale, pues bueno, bien está. Seguimos cogiendo aquí algún recurso que quedó por aquella parte. Bueno, no pasa nada. La verdad es que no hay problema por esa parte. Construyendo. Vale, hemos investigado ya. ¿La hemos terminado? Sí, pues perfecto. Entonces vamos a ver. Deberíamos poner aquí el tema del algae. Aunque se va a comer el algae, propiamente dicho, pero vamos a ir limpiando un poquito. Esa historia. ¿Dónde lo teníamos? Compost. ¿Hemos investigado lo que no quería? No, tiene que estar en algún lugar. Oxígeno. Ah, aquí. El terrario del algae. Vamos a poner... ¡Epa! Es que el zoom es súper, súper sensible. Lo vamos a colocar en la zona más baja de la base, que por ahora viene a ser este. Eso es. Vale. ¿Y dirt? ¿Cuánto tenemos exactamente? Tres mil y pico. Pues va a faltar, ¿eh? Habrá que coger de aquí, habrá que coger de arriba, habrá que coger todo lo que podamos. Aquí además tenemos un poquito más. Con lo cual deberíamos quizá empezar a excavar por aquí y sacar parte de este dirt que tenemos por ahí acumulado. A ver si conseguimos recuperar una buena cantidad. Venga, de oxígeno, ¿qué tal vamos? 700 y pico, bajando. Vale, aquí tenemos una acumulación bastante superior y aquí tenemos 50 y tantos, bajando también un pelín. Bueno, prioridad de esto. Vamos a darle una alta prioridad. De hecho, ya está trayendo aquí material. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces no hay prisa. Bueno, ya hemos abierto por aquí. Este Oxilight está soltando un pelín de oxígeno. Lo cual va a hacer que suba ligeramente el índice, pero nos queda muy poquito. Nos quedan estas dos piedras, 48 kilos y 137. El otro que quedaba se ha ido ya, que eran ciento y pico kilos. Pues entonces tenemos que ponernos a generar oxígeno, pero dentro de muy, muy poquito. Habrá que llevar cuidado, ¿eh? Si nos quedamos sin oxígeno es la muerte de todo el mundo y eso no interesaría para nada. Investigaciones. Tenemos que seguir investigando, por supuesto, pero no corre prisa. No es algo tan necesario como terminar primero esto, por ejemplo. Vamos a ver, Cass, si lo rematas. Ahí lo tenemos. Ya está hecho. Vale, nos falta básicamente agua y algae. Venga, pues vamos a ello. A ver si lo podemos recargar, poner esto a funcionar a tope. Yo creo que incluso tendría que ir un pelín más subido, un pelín más arriba, para que no falte aquí chicha y que vayamos generando un pelín de oxígeno. Genera súper poco, ¿eh? También no creáis que va a ser esto una alegría brutal. Le falta el agua, a ver si viene alguien a traerle un pelín de agua. De hecho aquí incluso podemos empezar, o bueno, empezar. Podemos seguir cavando toda esta zona. Ya el agua está contenida ahí, con lo cual no va a haber ningún problema. Cavamos por aquí y vamos a ver. Spike, ¿vas a por agua? ¿Quién va por agua para echarle a esto? A ver, máxima prioridad en esto. No viene nadie, parece. Ahí va Spike. No, pues no vamos a coger agua. No sé por qué motivo. Quizá le falte 10 kilitos de agua, así que no es nada. Tiene que venir alguien enseguida. Cass, ahí está. Venga, imagino que vendrá a echarlo ya. Venga Cass, suéltale ahí. Eso es. Perfecto. Bueno, pues ya está funcionando. No, le falta un pelín de agua todavía. Así que ¿cuánta agua hemos traído? No lo sé cuánta agua hemos traído, pero insuficiente clarísimamente. No sé. Pues nos falta un montón de agua, ¿eh? Bueno, en fin. Un tío de carbono, 400 y pico gramos. Vamos muy justitos de oxígeno, ¿eh? Habría que incluso terminar con esto y abrir más guaco ahí. Colonos ociosos. Tenemos un montón de colonos ociosos. Nos falta. La escalerita esta no llega. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, para plantar. Comida y medicina. Vale. Podemos incluso cultivar un pelín de comida. El tema está en que habría que ver dónde lo hacemos. Creo que lo mejor sería, por ejemplo, por aquí. Tenemos en un principio, para cultivar esta plantita y esta de aquí, la podemos coger. Entiendo que sí. Vamos a poner un par de ellos, por ejemplo, uno aquí y otro aquí. No sé si requieren enchufe o requieren agua o qué requieren, pero habrá que ir viendo exactamente qué es lo que hace falta. Y quizás lo que pasa es que aquí no pueden llegar a coger más agua porque esta zona se ha quedado muy estrecha. Con lo cual vamos a minar todo esto inmediatamente. A ver si podemos coger más agua, que sea la historia. Y dentro de muy poquito habrá que bajar a estos pozos. No hay ningún problema por bajar allí, pero habrá que ir viendo cuando. Venga, vamos a echarle agua ahí a esto, que empiece a generar su magia. Mil gramos. Pues de mil gramos en mil gramos vamos a tardar la vida. No sé por qué les cuesta tantísimo. Entiendo que se va vaciando esto y no hay suficiente cantidad de agua. Bueno, aquí podemos plantar entonces... Vale, tenemos tres semillitas de estas. Y aquí otra. Bueno, plantar, que no le ha dado a plantar como tal. Esta planta. Ahí está. Podríamos poner incluso una más. Este bicho de aquí nos falta por coger la semilla, con lo cual no está aportando nada a la colonia realmente. Pero bueno, en fin. Cogemos agua. Nails, que ha cogido mil gramos más. Muy poquita agua, eh. Es que esto así no va a funcionar en la vida. Ya veis que rápido gasta el agua. Es que hay que estar suministrando el agua continuamente. Es súper... Vamos. Un poquito... Complicado eso. Vamos a poner aquí otra plantita más. Que nos queda una semilla, si no recuerdo mal. Y de hecho lo que habrá que irse planteando es hacer un pozo. Que llegue hasta esta zona de aquí abajo. Aunque empezaremos a acumular ahí el CO2. Que tampoco es la historia. Lo ideal sería filtrarlo. De hecho incluso entiendo que sería mejor bajar hasta aquí. Aquí generamos oxígeno y un pelín de oxylite también. O sea que no estaría de más. Vamos a ver. En base. Otra cosa que podemos hacer es ampliar esta escalera por aquí. Que le sirve a modo de plataforma para desplazarse y poder minar ese recurso de arriba. Poder dejar el oxylite libre. Vale, vamos a ver. ¿Recogemos más agua? No. Es que lo que pasa es que aquí no hay suficiente cantidad de agua para lo que nosotros requerimos. Básicamente esa es la historia. Bueno, pues habrá que ir bajando de alguna forma. Lo que no quiero, ya os digo, es hacer que este dióxido de carbono que se acumula aquí se nos meta en el depósito. Y cada vez que bajemos a por agua nos envenenemos. Con lo cual lo interesante, entiendo que sería pues quizá cavar desde aquí. Que es un tramo un poquito más alto. Eso es. Pondríamos aquí una escalera. Cavaríamos toda esta zona de aquí y vendríamos a recoger el agua. A tomar por saco de lejos, es cierto. De hecho casi casi que podemos hacerlo incluso desde aquí. Da un poquito igual. Lo suyo es dejar un muro. Vamos a cancelar incluso aquello de allí. Vamos a ver. Vamos a ver. Cancelamos esto. Es que está muy lejos de donde se requiere el agua básicamente. No interesa por eso. Empezamos a cavar por aquí poquito a poco. Ya hemos sangrado toda el agua que viene en esta zona. Como veis ha sido súper rápido. Hacemos ahí un buquecito. Aquí tenemos una zona de paso. Vale, perfecto. Y aquí hacemos pues una pequeña abertura así para poder venir a recoger agua. Esto es la historia. Vale. Cancelamos esto. Creo que de hecho si planteamos la escalera ya directamente hacia en el hoyo. Pero bueno, lo dejamos seteado así y no pasa tampoco nada. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal vamos de oxígeno? Como estamos aquí, un montón de CO2 se acumula aquí abajo. El terrario este de Algae pues está funcionando digamos mal o peor. Estamos recogiendo un pelín de agua de aquella zona. Bien, no está mal. No va mal la cosa. Esto incluso lo podemos cancelar por ahora. Nos interesa más de hecho plantar aquí semillas. Eso es plantar esto también. Vale, ¿están todas cultivadas? Sí, sí, sí. Bueno, vale. Falta Algae. ¿Tenemos aquí Algae? Sí, lo que nos falta ahora básicamente es agua. Es más agua. Así que vamos a seguir construyendo esto. Prioridad vamos a ponerla bastante alta para esta zona. Incluso un 9. Esto se tiene que hacer rápidamente. Venga, a trabajar todo el mundo aquí. Aunque realmente hay sitio para uno solo. Y aquí, claro, este hombre se está ahogando. También es normal. Si pudiésemos abrir esto por aquí, le daríamos un respiro. Desde luego que sí. Vamos a hacer que el aire se pueda mover. Que se vaya situando. Estaba situando como Dios manda. Venga, a ver si conseguimos desplazar un poquito ese oxígeno también de ahí. El CO2 debería pesar más. Debería bajar más hacia abajo. Venga, vamos a dormir. Este está aquí tomando aire que se está completamente ahogado. Ahí el pobre, pero bueno, en fin. Spike. Bueno, en fin. Vamos a ver, Spike. ¿Qué tenemos que seguir investigando ahora? Tenemos aquí, por ejemplo, que esto es la estación para cocinar. Que esencialmente vale para coger dos barritas de comida y juntarlas en una. Cosa que no me gusta mucho. Esto para fabricar fertilizante. Vale, el refrigerador. Bueno, no tan interesante quizá. Tenemos aquí los reguladores de temperatura. El termoregulador. Vale, esto es para... Bueno, para el tema de la presión. Deberíamos investigar yo creo que primero lo que son los básicos. La decoración va a ser lo último, eso sí. Batería grande. Aquí tenemos el interruptor. Y aquí tenemos los cables que saltan. Bueno, en tema de combustión podemos generar energía. Lo malo de generar energía a través de motores de combustión en un espacio cerrado. Sabéis cuál es. Que va a haber CO2 ahí para volvernos locos si no interesa mucho. Así que bueno, poco a poco. Vamos a ver. ¿Estaba en muebles? No, estaba aquí. ¿Dónde estaba? Para guardar. Eso es. Aquí guardaremos un poquito más de materia. Perfecto. De oxígeno vamos a 670. Nos quedamos sin Oxylite. Ya hay que empezar a fabricar el oxígeno. Nosotros mismos a base de Algae. Con lo cual vamos a tener ahí un lío curioso. ¿Podemos ver cuánto hay de cada? Sí. Por ejemplo, Algae no tenemos. Vale, pues habrá que coger un montón de Algae. Básicamente. Y ponerse a fabricar oxígeno inmediatamente. De hecho, lo que vamos a tener que hacer, yo creo que lo más ideal, lo más idóneo, sería colocarlo aquí abajo. Ya que acumulamos el CO2 en esta parte. Y generar el oxígeno y forzar que vaya subiendo, digamos, desde aquí para invadir toda esta zona. Con lo cual vamos a poner aquí el generador de Algae. Este. Ahí tenemos el cultivo. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, el generador de oxígeno. Le ponemos un pequeño cablecito. Eso es. Y habrá que ir a buscar Algae y minarlo, básicamente. Hay un montón que minar aquí, es cierto. Hay un buen proyecto. ¿Esto es Oxylite? No. Esto es fertilizante. Bueno, por ahora se va a quedar ahí, que no nos hace falta para nada. Y el Algae lo malo es que lo tenemos, por ejemplo, aquí abajo. Vale, hay una buena cantidad, no está mal. Deberíamos aprovecharlo, tratar de aprovecharlo, como mínimo. De hecho, esto habría que trasladarlo también por aquí. Venga, vamos a trabajar por esa zona, a ver si conseguimos llevar esto adelante pronto. Nos estamos quedando sin oxígeno de todas, todas. Vamos a priorizar esto al máximo. Priorizar. Tenemos un pequeño lío, tenemos esto al 9. Vamos a poner, por ejemplo, esto al 7. Más que suficiente. 7 y 7. Perfecto. Y esto al 9. Esto se tiene que hacer inmediatamente. Venga, a ver si conseguimos fabricar eso pronto. Ponerlo en marcha y empezar a generar un poquito de oxígeno. Aquí es que nos falta el agua. Y claro, pues hasta que no bajemos no va a haber posibilidad de conseguirla. De hecho, aquí, claro, tenemos dióxido de carbono. Se ha acumulado en esta sala, por el motivo que sea. Pero bueno, iremos... Hay que cavar aquí también. Venga. Eso. Luego iremos poniendo distintas tuberías para distribuir los gases. En fin, iremos haciendo todo lo que haga falta. Aquí nos falta agua. Venga, corramos un poquito más, Spike. Ahí investigando. Bien. Vale. No es la investigación lo que más prisa nos corre ahora. Si bien es cierto que podríamos mover los gases a nuestra voluntad. Pero bueno, ¿qué le falta aquí? Básicamente que no hay oxígeno. Yo creo que podemos cancelar esto por ahora. Vamos a ponerlo... Eso es. Sencillamente lo vamos a suspender durante un ratito, ya que no es algo importantísimo. Y Cass viene a comer. Y Cass viene a comer. Vale. Celeste, ¿tú puedes venir aquí y construir este bicho? Venga, vamos a ver si puedo hacerlo. A ver qué le falta exactamente. Va a recoger un poquito de sandstone. No, pero va a hacer la escalera. Vale. Pues aquí les falta algo, entonces. ¿Qué les falta aquí? Vale. Ya lo tenía Nails ahí preparado para venir a construirlo. Bueno. Pues ya estamos ahí funcionando. Entiendo que sí. Faltaría de algae echarle 100 kilos de algae. Y de algae creo que no tenemos por ahora nada. Bueno, si tenemos aquí, por ejemplo, un poquito, 78 kilos. Aquí tenemos otro poco más. Venga, pues hay que recogerlo. Habrá que fabricarlo. Ahí estamos. Nails. Perfecto. 41 kilos. Bueno, algo es algo. Lo ponemos en la máquina y ya empieza a soplar, a generar un poquito de oxígeno. Bueno, bien está, porque estábamos justitos. Habrá que llevar cuidado. No sé si genera hidrógeno también esta máquina. Habrá que llevar cuidado para no intoxicarse de más. Dióxido de carbono. Vale. Dióxido de carbono. Generamos oxígeno, que se va expandiendo. Como veis, poquito a poco le cuesta, pero va a ir subiendo el índice por toda la base. Muy poquito a poco. O sea que no va a haber problemas. Aquí seguimos acumulando mucho CO2, cosa que no me gusta demasiado. Ya que, bueno, pues va a caer hacia toda esta zona. Aquí, por suerte, tenemos un pelín de oxígeno. Y a malas podemos incluso abrir este Oxylite y hacer que vaya trepando. Bueno, tenemos dos construcciones que están semi enterradas porque hemos, digamos, cavado por ahí esto y esto. Se nos ha caído la tierra que tenemos ahí arriba. La arena, mejor dicho, y nos ha venido en toda la construcción, en todo el medio. Así que, bueno, ya llegamos al agua. Eso es, eso quería. Perfecto. Bueno, pues parte del CO2 lo acumulamos aquí. Es cierto. Aquí, por suerte, hay algo de oxígeno con lo cual quizá incluso lleguemos a compensarlo. Está funcionando ya esto de algae. Eso es, reciclando un poquito. 40 gramos por segundo. Vale, consumiendo 600 gramos por segundo de dióxido de carbono. Bueno, pues bien está eso porque iremos limpiando un poquito la atmósfera. Qué buena falta nos hace. De hecho, incluso... Vale, sí. Parece que hemos distribuido una parte hacia aquí. Bueno, pues no está mal. Lo malo es que en el algae vamos a gastar un montón. Tenemos aquí el slime, que es lo que podemos fabricarlo como algae investigando. Hay un montón, ¿eh? Mirad cómo ha crecido el mapa por esta zona y cuánto hay. Hay un huevo. Amalgama de oro. Vale, perfecto. Aquí tenemos roca sedimentaria, granito, obsidiana, granito, obsidiana... En fin, cambia de color, pero es lo mismo. Bueno, pues bien está. Oye, aquí tenemos además todo este algae para recoger. Tenemos una buena cantidad. Tampoco es una barbaridad, digamos. Pero no está mal. No nos podemos quejar con eso. De hecho, podemos incluso llegar a abrir esto en un momento de crisis. Poner incluso... Vamos a plantearlo para dejarlo seteado. Bueno, madre mía. Esto, cómo ha quedado de mal. Vamos a cancelar esta parte de aquí. Dejaremos aquí esto medio abierto. Por si en algún momento dado nos quedamos sin oxígeno, siempre podríamos abrir esto y que este Oxylite nos fuese suministrando un poquito. De hecho, como veis, está completamente inerte porque está ya en la zona saturada. 1.600 gramos. O sea, por metro cubico entiendo que sería o algo así. Así que está saturada del todo. Celeste, ¿qué estamos haciendo? Nada, ¿verdad? No estamos haciendo nada. Bueno, pues nada, todo a tu marcha. No te preocupes, hombre. Esto lo podemos incluso, yo creo, que activar ya. Que vaya funcionando, que sigan investigando. Y en comidas como vamos, habría que ponerse a hacer comidas, quizá. Habría que poner, hacer alguna barra de estas más. Aunque sea una porquería, que lo son. Más vale comer porquería que no comer nada. Bueno, oxígeno vamos generando. 1.200 gramos. Hay un montón. Habría que, quizá, podamos priorizar cuánto se puede hacer. Cuánto hacemos. Sería la historia. Sería muy interesante poder decir que... Que concentración queremos alcanzar. Lo que pasa es que entiendo que no se puede. Lo único que podemos hacer es saturarlo todo. Y cuando se sature, dejará de generar. Pero es lo que sí, lo hemos conseguido llenar todo de oxígeno. Hemos desplazado el dióxido de carbono un poquito hacia abajo, pero tampoco demasiado. Y aquí se va acumulando también, es lo malo. Bueno, cuando lleguemos abajo del todo no va a haber problema porque va a fluir este oxígeno hacia arriba. Así que no va a pasar nada. Lo que pasa es que, claro, se van a ahogar un poquito. Mientras van bajando, van a tener que respirar ahí parte de ese CO2 y va a ser un poco lío. Bueno, normalicemos el tiempo que estamos corriendo mucho. Vamos a comprobar el resto de aseteos. Vale, energía. 1200 julios acumulados y esto gastamos 400 vatios. Vale, menos 240, menos 120. Está funcionando. Bueno, vale, no va mal. Temperatura, ¿qué tal? Calentito por aquí. Bueno, son 31 grados. Aquí tenemos 22. Quizá luego tengamos que agrupar las máquinas que generan calor. Que desde luego generan bastante calor. 76 grados. En alguna sala donde no haga falta entrar. O vamos, básicamente no nos dé la lata, no nos moleste. La gente... Ah, parece que están a 21 grados. Esta gente está más calentita, entiendo. Cas, 21 grados. No, hombre, no será eso cierto. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? Las luces en verdad no hemos puesto ninguna. El esquema de aguas no tenemos nada absolutamente. El esquema de gas tampoco. La decoración es bastante deficiente en toda la base, es cierto. Quizá esto es un poco más bonito. No sé por qué muy bien. Seguramente porque está llegando esto de aquí. Pero bueno, eso desde luego no es prioridad, ni muchísimo menos por ahora. Vale, falta energía para esto. Lo cual es normal. Falta también para esto. La verdad es que vamos justitos de energía. Quizá tengamos que poner otra rueda más adelante. Pero bueno, por ahora no vamos mal. Comprobamos entonces el CO2. Ha disminuido un montón, ¿eh? Entiendo que sí. El Algae Terrarium nos vale sencillamente para limpiar el CO2. De hecho, puede ser que lo que hagamos sea un pozo enorme. Incluso en esta zona, cuando se gaste el Oxylite este. Y pongamos los Terrarios de Algae abajo del todo. Para que puedan... Esto desde luego habrá que recogerlo también, ¿eh? Para que puedan, de hecho, pues eso, acumularse aquí. Y de aquí, pues comerse el CO2. Hacer, digamos, como una especie de pozo donde vaya cayendo todo el CO2 que es más denso que el aire. Y una vez que llegue todo abajo, estas plantas de Algae lo reciclen. Y el Oxígeno, que es más ligero, vuelva a subir. Sería una historia. Yo creo que eso podría funcionar, ¿eh? Para el hidrógeno, de hecho, podríamos hacer algo parecido. Una gran cámara en la zona de arriba, con una especie de pequeña entradita, para luego utilizar ese hidrógeno para generar energía. Pero, de luego, por ahora no hace ninguna falta. De Algae, ¿qué tal vamos? Gastamos un kilo por segundo, que es un huevo. Es un montón. De hecho, vamos a poner aquí para guardar Algae. Por ejemplo, Filtration Organic. Aquí estaría, entiendo. Vamos a ver. Algae, Filtilizante. Sí, suelo contaminado. Vale, me parece más que decente. El decto lo estamos guardando en el otro, con lo cual no le falta. Semillas incluso podemos guardar aquí. Y Filtración, que tenemos la arena. Bueno, pues no. Aquí guardaremos en el Algae. Más bueno es por llevar una cierta cuenta de lo que hay. Si no tenemos que ir por el mapa a buscarlo, es algo bastante lento. 300 kilos hay aquí de Algae. Y aquí, una buena cantidad también. Bueno, pues no está mal. No vamos mal. La verdad es que la cosa va bastante bien. A este le gustaría que estuviese todo un poquito más decorado. A mí también. Pero es lo que hay. Bueno, hombre. No podemos hacer mucho más. Se gasta que da miedo, ¿eh? Esto habría que cavarlo para intentar ponerlo aquí abajo y poner algún cuertecito más. ¿Esto emite oxígeno? Entiendo que sí, ¿verdad? Entiendo que debería hacerlo. Tampoco se refleja. No sé qué tipo de plantas son. Desde luego fotosíntesis no creo que hagan aquí en el interior de la cueva. Y aquí tenemos, esto es hidrógeno. Aquí tenemos oxígeno contaminado. Aquí clorine. ¿Clorine será como una especie de cloro o algo así? No lo sé. La verdad es que por densidad, como veis, está bien delimitado en capas. Y lo que no sé es cuando lleguemos a estas zonas, tenemos estos bichos. Nunca he enfrentado a uno tampoco. Habrá que ver qué son capaces de hacer o qué mala leche tienen. Porque, bueno, para llegar a esas zonas, desde luego, habrá que o bien vaciarlas de aire primero y llevar este aire a otro sitio. No sé muy bien cómo lo haremos, la verdad. Es una incógnita por el momento. Bueno, vamos a ver, envase. Quizá podemos incluso ir ampliando un poquito la base para el tema de los dormitorios. Aquí habría que llevar cuidado. No queremos que se vaya el CO2 para abajo. Esa es la historia. Pero, desde luego, habría que hacer la base de alguna forma por aquí. Si trazamos este tramo, entiendo que vamos a bloquear esa zona. No sería lo más interesante. Pero lo que podríamos ir haciendo, de hecho, sería incluso planteando aquí un nuevo nivel para más adelante. Creo que la altura máxima que pueden gestionar son tres. O sea que sí, el nivel nuevo tenía que venir por aquí. Aunque, desde luego, no es nada importante recoger ahora mismo ese cobre. ¿Qué cobre tenemos? Un huevo. Tenemos aquí esto lleno casi hasta arriba. Material crudo. Vamos a ver exactamente cuánto hay. 4.000 kilos, 1.500 de sandstone y 500 de arena. Es un montón. Bueno, oxígeno vamos muy bien. 1.200 gramos. Perfecto. En CO2 estamos reciclándolo. Es que parece un poco obsesión, pero es que consiste en eso. Como dejes que se te acumule mucho CO2 en la parte de abajo, luego ya la lías. Porque no pueden ni siquiera bajar a trabajar, como le pasa a este. Que baja a trabajar y se fatiga todo el rato. En fin, lo lleva un poquito crudo. Tienen que hacer como turnos. Eso es. Como los mineros, en realidad. Se van alternando para hacer el trabajo más duro. Ahora le ha entrado ganas de ir al servicio, con lo cual se va a marchar. ¿Dónde vas al servicio si no es por ahí? ¿Habrá que poner algún servicio de más? Es posible. Ah, es que este está atascado. Lo estamos limpiando ahora. Está Spike en ello. Pues hay que aguantarse un ratito. Venga, va. Que enseguida podemos seguir. Bueno, vamos a seguir bajando. Ahí está. Creamos un gran pozo, en realidad. Cuesta un montón. Tienen que ir alternándose continuamente. De hecho, incluso podríamos abrir esta zona tranquilamente. Si no fuese porque... Bueno, por ahora por el momento no hace ninguna falta. Vamos muy bien. Podemos dejar este Oxylite aquí congelado, que no se va a gastar. Va a estar esperándonos para cuando nos haga falta. Con lo cual no hace falta. Vamos, no urge, digamos. Comidas que tal vamos. Entiendo que tenemos suficientes. Sí. A ver, en reportes que tenemos exactamente. 3.500 calorías hemos añadido. Gastamos 2.500. Vale. Bueno, el estrés está bastante alto. No se me olvide. Tiempo en reposo muy poquito. Bueno, en fin. Y oxígeno generamos 173 kilos. Y nos llevamos 130. O sea, que vamos muy, muy bien. Bueno, estrés. 23% de CAS. No. Eso ya es una barbaridad. Está muy prontito. Está muy cerca de que se le vaya la pinza y empiece a romperlo todo. Con lo cual vamos a poner una mesa de masajes. Que de hecho habrá que poner más de una más adelante. Habrá que poner varias. La colocamos aquí y luego no movemos de lugar. Es que no sé. Tampoco la quiero colocar en un sitio donde luego me arrepienta enseguida. De hecho podrían venir aquí arriba. Podrían venir aquí. Bueno, se queda un poquito igual la verdad. La colocamos aquí. Incluso aquí en las carreras no se puede. Vamos a ponerla por ahora aquí abajo. O incluso aquí. Yo creo que sí. Ya la iremos organizando más adelante. Esto. Prioridad 9. Y vamos a mandar a CAS a que se dé un masaje inmediatamente. Se relaje antes de que empiece a vomitarlo todo y a romper las cosas. Venga. CAS, ¿qué estamos haciendo exactamente? Bueno, claro. Está sucio. No, lo siguiente. Habría que poner la ducha. Pero para eso habrá que esperar un montón. Para la ducha, ¿qué nos falta? Pues investigar un huevo todavía. Estamos con el tema del bombeo de gas. Lo siguiente. Tiramos a por la ducha. Parece que les penaliza un montón. Y no estoy muy por la labor de que a alguien se le vaya la olla por esa tontería. Vale. Nails. Venga. Ahí trabajando. Esta escala ya está casi casi terminada. Bueno, vamos acumulando, como veis, más y más CO2 ahí. Lo cual es normal. Pero podemos llegar incluso a perforar por aquí. Y hacer el huequecito por esta zona. Si hiciese falta, a romperlo por aquí dentro. Para que todo este oxígeno vaya saliendo. Y el CO2 se acumule en aquella parte. Bueno, casi spike. A ver, ¿qué hacemos? Ya está esto hecho. Venga, en la mesa de masaje vente tú. Cash. Creo que eras Cash. Sí, 23% de estrés. Y luego celeste. Cash, vente un masajito. Que ya verás que bien. Son como unas manos que en realidad le dan un maceo. Pero bueno, bueno. Ahí está, venga. Traca, traca, traca. Ahí está el tipo. Con la mochila y todo. Pero bueno, por lo menos se relaja. Le va bajando el estrés muy, muy rápidamente. Así que nos viene genial que se tome ese tiempo para ese masaje. Esto sigue creciendo. La verdad es que le va a costar un buen rato en llegar hasta arriba. Creo que incluso en lo que es comida podríamos plantear otro nuevo macetero. Que de hecho tenemos algunas semillitas más por ahí. No hemos recuperado todavía la que nos hace falta para esto. Pero bueno, no hay problema. Spike sigue trabajando. Fondo perfecto, celeste. Que tal vamos de estrés. No quiero que a nadie se le vaya la olla. Y estas máquinas lo que parece es que generan algún tipo de gas chungo. ¿Será por lo que hay dentro? Sí, pero vamos ahí. Habrá que hacer un depurador de aire en algún momento. Todavía son los manches amarillas. El oxígeno contaminado. No hay mucho. Es un poquito. Pero dentro de poco habrá falta hacer algo más. Bueno, el tema es que para lo siguiente. Para la siguiente investigación ya no nos basta con la mesa básica. Tenemos que generar packs de ciencia azules. Y eso es otra historia. Eso es otra historia distinta. Aislamiento. Vale. No, creo que te debemos tirar por esta. Lo único que vamos a fabricar primero los packs de ciencia verde. Y cuando ya nos queden únicamente los azules. Ponemos el ordenador. Que es otra historia aquí por aquí. Estaba aquí. En estaciones. Eso es. El superordenador lo plantearemos en algún lugar donde quepa. No sé muy bien dónde, la verdad. Y ya iremos investigando los packs de ciencia azules. Es que nos hagan falta. Bueno, vamos a ver. Colonos ociosos. Dos. Ahora uno únicamente. La verdad es que quiero ir también tranquilito. Sin muchos agobios. No hace falta correr. Cas le va bajando el estrés. Este hombre va subiendo. Bueno, no pasa nada. Ya irá recuperando dentro de poco. Tenemos esto para plantar. Tenemos cuatro semillas más. Vamos a plantarlas. Decoración más quince. Bueno, pues esta zona va a ser interesante. Aunque ya os digo no es la principal zona. Ni donde vamos a poner mayor hincapié. Dos y tres. Creo que con estas podríamos plantar también más semillitas. No habría ningún problema. Venga, vamos a ver si lo hacemos. Cas, ¿cuánto dura el masaje? Parece que dura como un día. Tenemos un nuevo replicante de estos listo para venir a habitar la colonia. Pero vamos a esperar un poquito. Vamos a normalizar primero lo que hay. Vemos como este tipo se ha fatigado muchísimo aquí. ¿Se ha por acumulación de CO2? Vamos a comprobarlo. No, aquí no hay CO2. Comparado con lo que había antes, ya veis que el pozo ha funcionado. Hemos traído todo el CO2 de repente hacia esta zona. Lo que haremos será luego comunicarlo con esto y poner aquí el algae para, ya os digo, para intentar regenerar el CO2 acumulándolo en una zona más baja y luego recuperar el oxígeno. Si no, si lo ponemos por aquí lo que vamos a tener es que cada vez que hagamos un pozo, como veis este se ha llenado otra vez de CO2, bueno, otra vez. Esa que va a llenar de CO2 hasta arriba. Tenemos ahí un lío terrible. De hecho este terrario de algae se puede desactivar en algún momento. No, ¿verdad? No. Bueno, pues a ver, algae, ¿cuánto nos quedará? Creo que no nos queda nada absolutamente. Si acaso lo acumulamos aquí. Vamos a comprobarlo. Detalles, algae, 390 kilos. Bueno, pues a ver, tenemos 1.700. Está súper saturado esto. No pasa nada porque cuando llega a saturarse, esto es que está generando porquería. Es este armario. Entiendo que ese es por los recursos que estamos guardando aquí, que es el suelo contaminado. Sí, y el fertilizante. Entiendo que será por esto, que está haciendo bastante peste, pero bueno, en fin. Lo que haremos en el siguiente capítulo será seguramente poner aquí algún de estos de algae. También quizá aquí abajo para ir regenerando todo este CO2 que se va acumulando aquí. Que no interesa nada acumularlo. Y bueno, pues seguiremos creciendo. Tenemos más colonos esperando para llegar a la colonia. Con lo cual, bueno, pues en fin. Tenemos posibilidad de crecer en cuanto queramos. ¿Cas? ¿Cómo vamos? Un 2%. Vale. Bueno, pues por lo menos va a estar relajada. O relajado. No sé si es tipo o tipa, la verdad. Pero bueno, un poquito lo mismo. Da bastante igual. Así que bueno, espero que os esté gustando la serie. La verdad es que es un juegazo súper entretenido. Muy distinto a lo que hemos jugado hasta el momento. Un poquito la mezcla de todo. Recuerda un poco a cada cosa. Pero realmente eso. No se parece tampoco a nada. Es una cosa muy curiosa. Así que nos veremos en el siguiente episodio. Que sea dentro de poquito. Gracias por verlo, por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto.